Bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 4176 para este miércoles 23 de marzo. Supervisan nuestro sorteo delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras apostadores, mucha suerte. Envía tus giros a toda Colombia desde Paga Todo. Es fácil, rápido y seguro. Y atentos ganadores. Dorado mañana, su número es 4, 2, 7, 9, 4, 2, 4, 2, 7, 9, 4, 2, 79. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre Chance Legal y recuerde, Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día.